A tan solo tres semanas de la invasión de Rusia en Ucrania, el precio de la gasolina se ha disparado, afectando fuertemente el bolsillo de los estadounidenses. Hoy hablé con una madre de familia y esto fue lo que me dijo. Por ejemplo, llenar el tanque de mi carro, antes me costaba 56 dólares y ahora son más o menos 65, un aumento de 9 dólares. Según un reporte de la AAA, el precio promedio a nivel nacional aumentó 1 dólar 48 centavos por galón en comparación a marzo de 2021, cifra que se traduce en una preocupante situación para muchas familias. Si examinamos la siguiente tabla, podemos observar que llenar el tanque de un auto con 12 galones en el 2021 costaba 33 dólares con 22 centavos, mientras que en la actualidad puede costar 48 con 78 centavos. Ahora bien, la pregunta que muchos se hacen es ¿hasta cuándo subirán los precios de la gasolina? Hoy dice que es para hasta el fin del año. La verdad no creemos eso. Yo pienso que esto va a durar el resto de su administración. ¿Pero qué podemos hacer ante los crecientes precios de la gasolina? Hay miles de personas a nivel país que se tienen que buscar una alternativa de transportación. Y este es precisamente el caso de esta madre de familia. Está en la escuela, así que hacemos el carpooling con otra mamá. A veces una lleva, la otra recoge, una le lleva las prácticas, la otra la trae, como otras maneras para ahorrar. Y por último, cuando podemos, caminamos. Para aliviar los altos precios de la gasolina, algunos estados como la Florida están considerando suspender temporalmente los impuestos, mientras que otros estados como Massachusetts estarían considerando brindar transporte gratuito. Para South Florida Media Network, les reporta Yvette Franco.